A ver, vení, vení, vení. ¿Vamos? No, no quieren hablar. Bueno, ganó Belgrano, ganó Belgrano, 1-0. No le sobró mucho al equipo de Juan Cruz Real, pero bueno, la realidad para el hincha hoy es que ganó y que es puntero todavía de su grupo de Copa Sudamericana. A ver, ¿por qué ganó Belgrano acá? Con aguante ganamos, gracias a la hinchada ganamos. Ahí está, linchada. Papel importante siempre, la realidad es que tuvo un papel. Yo creo, siempre digo que linchada no tiene mucho que ver, pero hoy la realidad es una noche fresca. Belgrano le dio también un poquito de caliente al partido con su gente. A ver, por acá. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo lo vimos? Factor jugo el primer tiempo, el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad del juego y bueno, y eso ahí, cortamos un clavo al último. Pero todo muy bien, todo muy bien. ¿Están conformes con lo hecho en el grupo? ¿Está ahora? ¿Puntelos? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Estamos conformes del todo? Pero estamos bien, estamos bien. Gracias, papá. Gracias, Chucre, lo vemos, Chucre. A ver, acá. ¿Qué onda? Miloco, ¿y cómo lo viste? Un partido de eso, pero falta mucho. Falta mucho, hay muchos huecos. Muy, muchos huecos. Hay muchos, muy malos, muy... ¿No sabe plantel? Claro, falta plantel. Muy, muy corto. ¿Qué se pide en este mercado de pase? Y uno es suplente, porque Chavarria no da más. Es amargo el culo. Y central, central y lateral. Pero nada más eso, en medio campo está muy bien. Y hace los jugos a Metil y también. Sí, loco. A ver, ¿y cómo lo viste? Bastante bien. La verdad, un poco sacrificado al último, pero siempre metiendo huevo, garra y ganando como se puede. Pero vamos Verano. Se sufrió un poquito más de la cuenta. Se sufrió, sí, el árbitro no lo terminaba más, pero ganó Verano. Por el agua, por el agua, Leira. Ese muerto, hincha de Racing. ¿Dónde lo viste, el hincha de Racing? ¿Nueve hiciste? Vamos Verano, Julio. Vamos Verano. A ver, vení, loco. Vení, vení. ¿Cómo lo vieron acá? Joya, de 10. Gracias a Dios. Salimos contentos. La otra vuelta tuvimos los huevos acá, pero salimos de 10 contentos. Aguante Verano, loco. Vamos que pasamos para la siguiente ronda. Vamos, che. Bueno, ahí está la alegría de la gente. A ver, acá. ¿Cómo lo viste? Verano, bien. Siempre bien. ¿Sufrió un poquito más de la cuenta? Sí, la verdad. Era un partido para ganar por más de tres goles, pero bueno. Se ganó, es lo importante. Seguimos arriba y Verano, octavo. Le duele a quien le duele, Verano, octavo. ¿Qué faltó para que el partido sea un poquito más accesible? Y faltó un poco más la definición a la hora de ser un poco más preciso a la hora del gol. Pero bueno, ganamos, que es lo importante, como te digo, y estamos en octavos. Y más de uno nos duele. Y más, le quiero recordar a la gallin esa del pocho, no sé, una pregunta, hermano. ¿Qué comías en el argentino? Te relatan arriba de una montaña. No jugás con nadie, con aquí porque no tenés cancha. Y querés venir charla, vos sos el argentino. Es un saludo para él, hermano. Muchas gracias, papá. Todo bien. Hermano. ¿El barrio? Hola, papá. ¿Todo bien? ¿Y? ¿Sufriste? Sí, mucho, al final de segundo tiempo. Se sufrió bastante. Se sufrió más de la cuenta. Sí, más de lo esperado. ¿Pero está en octavo? ¿Ah? ¿Viaja a octavo? No, no, no puedo. ¡Ay, Verano! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Sí, está bien, bien. Me gustó cómo jugó. Me voy contento. Y espero que sigamos así. Gracias, papá. ¿Contra el internet? ¿Me podemos sacar una foto? No, vale. Gracias, Pablo. Gracias, mi loco. Nos vemos, Che. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo. ¿Todo bien? Un poco flojo el equipo hoy. Yo creo que era un equipo muy limitado el Tomayapo. Le podremos haber hecho dos o tres goles más. ¡Vamos de granos! ¡Vamos de granos! Se relajó bastante. Pero bueno, había que ganar. Y bueno, ahora esperá los resultados que quedan. Y bueno, ojalá le clasifiquemos. Pero bueno, ¿qué faltó para que sea más fácil el partido? Un poco más ataque y velocidad. Gracias, viejo. Dale, cuídate, Pablo. Suerte. ¿Ahora acá, loco? Sí, un hermoso partido. Yo creo que darle un poco a los pendejos. Han puesto huevo, loco. Velasquez. Un guaso de primera. Y habría que seguir dando a los rosca a esos chicos que ponen todo, hermano. ¿Juegan los pibes? Sí, van los pibes, loco. ¡Esto es de granos, culiado! ¡Esto es de granos, vamos! Un aplauso para estos viejos, que no les doy tanto caño a los pibes, viejo. Gracias, papá. A ver, acá, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Eh, no, hoy fue un partidazo que golazo de Velasquez y... Bueno, vamos a ir así, vamos a ganar todos los partidos. ¡Vamos, hereros! Mirá, a nosotros nos acaban de robar. En la entrada. Vino un amigo y nos dijo, mirá, te regalas todos populares para ver grano. Déjame la mochila con el Fernet, todo, no, no importa nada. ¡Vamos, megrano! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo está, Pablo? Todo bien. Sí, dale, Pablo. ¿Cómo viste? ¡Vamos, megrano! Sí, necesité el recheto. ¡Mal! ¡Vamos, megrano! ¡Vamos, megrano, papá! ¿Qué haces, hermano? ¿Todo bien? Sí, una gran concha de su madre. A ese que comía maíz. Cuando estaba en el argentino, ¿cómo estaban? ¿Con pañales? ¿Alimento no por ese euro? ¿Cómo era? ¿Le quiere mandar un saludo ahí? ¿Se puede responder la chica? ¿No se puede responder ahí? ¡No, no! ¿Y no es que no tiene nombre eso? ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a responder? Encima no sé el nombre, porque creo que es una asociación anónima. ¿Cómo que son eso? No tiene nombre ya. Son mexicanos. Son mexicanos, pero si lo tenemos claro que son una empresa. Son una empresa, nosotros somos un club con pasión, con amor. Sara, ¿qué querés decirle? ¡Aguante Belgrano! Este es para vos, Tavier Curio. ¡Y por qué la gente que está con la mala nunca se borró! ¡No la juega que es el campeón! ¡Que le da bien la entrega a los que se aguanten! ¡Si cuando tú ves la mala, es la más pirata que a te! ¡Pasamos el sexo, también nos tocó la tierra! ¡Anda no pasaba nada! ¡Aguante Belgrano está en libertad! ¡No soy el destino! ¡Que le va a estar frente! ¡Que le da bien la vida! ¡Igual que está que este! ¡Estando en la madre! ¡Verano! ¡Es un gracioso horror! ¡Feliz, te amo, Feli! ¡Te amo! ¡Vamos, Verano! ¡Vamos, Verano! ¡Vamos, Verano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy feliz, hermano! ¿Todo bien, hermano? ¿Y? ¡Y por lo menos ahora feliz! ¡Estamos amando, Verano! ¡Ahora contento! ¡Está bien! No sé qué le pasó a Oscar, no sé. Capes que se lesiona, pero bueno. ¡Aguante Belgrano! ¡Por lo menos este like porque era muy bien! Ya pasamos. Creo que ya estamos por pasar. Así que nada. ¡Aguante Belgrano y nada! ¡Gracias, mi loco! ¡A ver acá! ¿Qué haces, hermano? ¿Todo bien? ¿Y? Todo bien. ¿No quería hablar? ¿Qué haces? ¡Partidasos, pero te quiero el celular a vos! ¡Gracias, papá! ¡Te voy siempre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Quiérate! ¡Ale, hermano! ¿Tú bien? Deje el ababuro por Belgrano. ¡Te quiero, bro! ¡Te veo en YouTube! ¡Gracias, papá! ¡A ver acá! ¿Mi loco? ¿Todo bien? ¿Y? ¡Muy buen partido, la verdad! ¡Juego bien! Se lo veo seguro al equipo. ¿Está tomando confianza? ¿Se sufrí un poquito más de la cuenta? Y al final un poquito más. Pero dentro de todo, bien el partido. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¿Estoy bien, hermano? Escucha, para mí, o sea, yo me voy chocho. No vale, estoy contento, canto. Pero somos unos culiados, o sea, terminamos pidiendo lores con Tomás Lapo. O sea, hay que cerrar estos partidos. Me voy contento, más vale, porque ganamos. Pero a corregir, si después enfrento a otros cucos como el Inter, o no sé, te toca un Flamengo pasando tercero, no podés sufrir así. O sea, ahora voy, contento, me cago de risa porque ganamos, pero en otro partido más difícil te puede pasar factura. ¿Qué hay que cambiar? Para que sea más fácil. Hay que cerrar los partidos, boludo. O sea, no sé si es cuestión de nombre. Para mí, por ejemplo, hoy Chavarria no tiene que entrar. Al pedo, ponelo Rami, ponelo incluso Metili, que reina si la banca de punta. Pero bueno, son cuestiones de nombre o táctica, pero hay que cerrar partidos, boludo. No podés, no cerrar un partido contra el Real Tomás Lapo, boludo. Te toca un Inter, allá en Brasil, 1-0, y no cerrar partido, te meten 3, boludo. Pero bueno, ahora festeja nomás. Gracias, papá. Bueno, papá. Velasque, Velasque. Gracias por sentir la camiseta, hermano. Gracias por hacer, quedar bien al alcantar de Begrano, hermano. ¡Vive el papu y Begrano, culiao! Quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi abuelo, Nico, que no puede ir el cumpleaños, pero viene a la calle del Pirata. ¡Aguate, Begrano! ¡Aguate, Begrano, culiao! Loco, ¿todo bien? ¿Todo bien? Escúchame, te traigo un Sirio y un Ranky. ¿La primera vez que veas en Belgrano? Sí, sí, la primera vez. ¿Lo disfrutaste? ¡Era genial! Pensé que era increíble, ganamos. Es diferente de la MLS. Sí, sí, es muy diferente, muy diferente. Gracias, hermano. ¿En qué hablas? ¿En inglés? ¿Lo disfrutaste aquí? Sí, muy bien. ¡Fantástico! ¿Cómo te describiste a los fans de Begrano? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, hermano. ¡Vamos, Begrano! ¡Venga, ven! ¡Vení, vení! ¡Brasilero, hijo de puta! ¡Vamos, Begrano! ¡Aguate, Begrano! ¡De Córdoba, papá, qué Brasil! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, te la ves siempre, de la verano, siempre! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano, vamos! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano! ¿Qué, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A mí me gustó el partido. Estuvo bueno. No pude ver el gol porque estábamos por acá cerca, pero parece que fue un gol eso. ¿Cómo lo gritaron acá? ¿Sufriste capaz un poquito más? ¿De la cuenta? No, no, así se ganaba. Así se ganaba. ¡Vamos, Begrano! ¡La concha su madre! Si es de Begrano, se sufre. Anda, come, maíz, gallina, culiada. Ahí está. Tengo dos cosas para decir. Una, aguante, Begrano. Y dos, Chavarría. Y Metri no puede jugar más, Begrano. Eso sí, Chavarría no puede estar 90 minutos. Pero la verdad que Begrano se la bancó, Begrano tiene que jugar siempre así, Begrano tiene que ir siempre por el frente. ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, la concha su madre! ¡Que se dedican al tenis y todos los mangos de culiado eso! ¡Vamos, Begrano! ¡Vamos, Begrano! No puede jugar vos por Chavarría, culiado. No puede jugar vos, culiado. ¿Sos delanteros? Sí, Begrano, jugamos vos, culiado. ¡Hay una culiada! Ahora acá. ¡Ey! Jara, el próximo partido que jugamos acá, el que me pedí, quiero que me regale tu camiseta. ¡Vamos, Begrano! Bueno, ahí están los pedidos. Vamos a ver, acá con los últimos. Miloco, ¿todo bien? Eh, Chavarría no tiene que estar más en Begrano. Ya lo tienen que estar acá ya. Y bueno, aguante, Begrano y suerte para la próxima. Gracias, papá. Nos vemos. Bueno, Miloco, ¿todo tranquilo? ¿Y? No, la verdad que Quiñón para mí cambia todo el partido. Pero sacando eso, el segundo tiempo, dimos cote y hay que cambiar eso porque este equipo de mierda no te puede... No podemos ver uno a cero nomás. ¡Ey, Pablito! Pero bueno, aún te vegrano, se suma a tres puntos y es el importe. Gracias, papá. Bueno, chupame la vinchigalina puta. Bueno, hermano, ¿todo bien? ¿Y? Muy bien, muy bien, fijo el partido. Un golazo del chico. Le quiero mandar un saludo a todos. De ahí a Altagracia. Gracias, papá. Gracias, papá. Nos vemos. A ver, acá, Loco. ¿Cómo lo viste el partido? No, muy bien, lo vi el partido. La rompió, Velasquez, se me sorprendió ese pibe. Me tiré y bueno, ya le pedimos que se vaya, lo estoy operando tres años. Pero bueno, esperamos más de Reina. Reina, el segundo tiempo todo apagado. Igual, yo quiero decir una cosa. Yo apenas nací, fui a la cancha y me llevaron a la cancha. Ahí directamente apenas nací. Así que yo soy de Belgrano desde que nací, desde la cuna, papi. Ay, gracias, Loco. Nos vemos. Un genio. A ver, acá. ¿Cómo lo viste, papá? ¿Todo bien? No, bien, me gustó el partido, pero no podemos sufrir tanto el último, por Dios. Pero bueno, Albert dio una joda. Puta y droga. Vamos, no, mamá. Vamos, Belgrano. A ver. Vamos, Belgrano. Salud a mi abuela. Salud para la abuela. Bueno. A ver, acá. Hermano. Mira, hermano, la verdad, era para un 2 a 0, la verdad, pero bueno. Acá andamos, acá de Barrio de los Flores, hermano. Salud ahí todos los muertos esos de la familia y mamá. Todo en cheta aire, pecho frío. Vamos, Belgrano, papá. Bueno, ahora sí. ¡Vamos, Belgrano, papá! Cerramos, cerramos. El partido que te perdiste, suégrito. Ahora sí, cerramos. A ver, acá lo último, lo último. Vamos, Belgrano. Vamos, Belgrano. Vamos, Belgrano. Vamos, Belgrano. Porque este año me voy de caravana a jugar la Sudamericana. Vamos, cruché, viejo, nomás. ¡Aguate, Belgrano, papá! ¡Aguate, Belgrano, la concha, su hermana! Bueno, ahora sí, cerramos. Ganó Belgrano 1 a 0, puntero de la Sudamericana, puntero de su grupo. Nos vamos a encontrar el domingo, aquí en este mismo lugar, con Talleres Atlético Tucumán. Chau, chau.